Enrique en las manos, o sea que yo encantada. El primero en el risuado, muchas gracias. Vamos a darte un aplauso. Hola, muy buenas. Lo primero quería saludar a Tapasi y decirle que muchas gracias por su trabajo y por toda su contribución al cine. Y mi pregunta es lo siguiente. Te gustaría, has dirigido todo tipo de cine y todo tipo de películas. Te gustaría tener, que se llevan mucho para mi Ignacia, una película que fuese puramente de artes marciales, cine de artes marciales? De artes marciales? Sí. Entonces, además de mi que me he escrito en el cine, yo he escrito en el cine de artes marciales, pero en la cine de artes marciales, yo he escrito en el cine de artes marciales. Y yo he escrito en el cine de artes marciales. Y yo he escrito en el cine de artes marciales, ¿qué es lo que has hecho para mí? ¿Qué es lo que se puede hacer en la vida? Sí, cuando era pequeño le gustaba mucho Bruce Lee, su sueño era ser Bruce Lee, pero esto fue imposible, evidentemente, no quería ser, bueno, luego se quiso ser director de cine. Entonces sí que le gustaría rodar una película donde artes marciales solo fuera el principal motivo de la película, de encantaría. Y es que lo pasas aquí delante. Vale, estupendo. Me voy a ponerlo así porque tengo algo de atrás. Bueno, aquí otro fan más del señor Miki, como todos aquí, le quería preguntar, bueno, ya ha salido a la colección lo de adaptar, ha hecho usted muchas adaptaciones, uno que es un manga y anime, también videojuegos, y quería preguntarle porque ahora en unos meses se estrena la adaptación de Onimusha, que creo que es su primer trabajo en formato anime. Y quería preguntarle por eso, como es así, va a pasar a trabajar en el mundo de la animación. Sí, sí. Manga y anime, y a animación, y a videojuegos y a un videojuegos. Y también, ahora, en un poco, hubo un libro de la animación que está produciendo, por lo que el tenor el jueves en el escenario. Ongo-san nos preguntara en un定ead de suprimente. El Jai Sanchez es muy gensuado. Y el juego de astro no es como no hay que hacerse que comprarse. Y luego se puso en este tema que se rompe la historia. Estρω vomita y el resultado de la carrera, el gestor de los Pueblanos. El periclado es que se le hizo con laкуera del Pueblanos. En este lugar, el comor del Pueblano Fueyano. Fue un puesto que se hizo. Entonces, el periclado fue de hecho, con nuestra carrera. es una historia que es totalmente diferente a lo que es el videojuego y entonces se crea esta película y de aquí luego se va a hacer otro videojuego basado en esta historia y desde el principio queríamos hacer una estrella así de joven para recuperar este personaje pero la pregunta se refería a cómo ha sido el proceso de la animación es decir va a entrar en un campo nuevo creo que es una serie de nada verdad por eso entonces cómo es lo que nos va a entrar acá el próximo 2 de la respuesta de los 6ού截 lo que sea realmente lo hace es Ahora, primero de la historia, el romance es para que estéейств crack en el artículo. Ahora, vamos a hacer una edición de arte de arte. Eso lo que veo a los artistas del artículo y el cinecha, Entonces, la historia no existe. Entonces hay guionista que crea la historia y luego se dibuja los dos cada escena. Y entonces hay distintas reuniones con animadores para poder crear esta animación finalmente. Y luego se pone el sonido. O sea, el proceso es como hacer una película larga, pero que hay que poner en el cine. Dejando hacer una pregunta añadida a esta nueva serie, se han hecho más de 20 versiones en cine. Se han hecho un montón de versiones también animadas sobre este personaje. ¿Qué puede aportar de nuevo Inke en esta nueva serie? Sí. 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 y si yo quería saber para mí era un mito de masaje cobaiyashi entonces que le llevó a adoptar o a realizar una nueva versión de ahora aquí y en segundo lugar me gustaría saber de que manera tuyo tuvo presente la película anterior Y esta la figura de 136 con una planta de un segundo, es un Hara-Kiri, en esta pregunta. ¿Por qué del Hara-Kiri? ¿Por qué del Hara-Kiri? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hara-Kiri, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, sí. El obayashi監督 ha hecho con el hecho de que en el artículo era una obra de los personajes que estaban en el estilo de la historia. Es decir, creo que es un año, que es una historia de la historia de los personajes que tienen en la historia. Es decir que finalmente se acabó de reír y la muerte, y después de que la muerte se le dio a la muerte. La muerte se le dio a la muerte, y después de que la muerte se le dio a una muerte, y después de que la muerte se le dio a la muerte. Ahora contestando a más dos preguntas, podemos decir que esta obra de Kobayashi es una obra maestra que presenta en japonés, en esta época que cine japonés tenía mucho poder, mucha proyección, pero cuando vio esta película, la película acaba con un poco de revenge, o sea que dijo que... Entonces, en esta época cuando vio esta película, no lo sintió muy adecuado para su estilo. Y por esta razón quiso modificar el final de la película adaptando un poco a su estilo. ¿Quién tiene el micro? Hola, así están los últimos, señor Miquel. M'agradaria formar al Mnusha y le gustaría preguntarle sobre cómo va a ser el proceso, digamos, de la actuación de Toshiro Mifune, o sea, la recreación en un personaje de animación. ¿Quién tiene el menú de Toshiro Mifune? Quién tiene el menú de Toshiro Mifune. ¿Quién tiene el menú de Toshiro Mifune? o la mujer y la mujer del cine y la chaveta. Tanto es un estilo de vida, un estilo de forma de pintura. Y la mujer se va a poder entrar en el escenario. ¿Hay algo curioso? ¿Hay algo curioso? ¿Hay algo curioso? ¿Hay algo curioso? Bueno, básicamente lo que se ha hecho es que los caracteres del Mifune, que existe como personaje, lo han agafado a sus caracteres para poner el personaje de un inusivo. En todo el mundo que se ha hecho. Sí, fue un proceso muy complicado. Hola. Hola. Adelante, ¿no? Hola. Me gustaría saber... Bueno, pero no tengo nada, muchas gracias por estar aquí. Bueno, mi espejo bonito es el Mifune, justamente, y me gustaría saber cuáles son sus mejores referencias del cine clásico japonés. ¿Cuáles son sus referencias del cine clásico japonés? El Mifune, sí. Sí, 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 sí. El Mifune, sí, sí, sí. El Mifune, sí, sí, sí. El Mifune, sí, sí. El Mifune, sí, sí. El Mifune, sí, sí. Estuvo trabajando como asistente de dirección. Y, bueno, los títulos son... 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 Y, bueno, los títulos son los títulos son de la cual es el Mifune, pero yo tengo una película de la película de Mariano, pero aquí está con... Y, bueno, abuelo el títulos. Y, bueno, ya, 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 ya. ¡Voy a empezar! Y, bueno, ya, ya... Y, bueno, ya, ya. Y usas word and split the guy in half, so I really want you to know this style of this process, you know, like... Yeah, which title we are talking about? 30 assassins. 30 assassins. Ok. Eh... 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 という作品があると思うんですけど、どういう そこで、例えばその爆発とか、えーそのアクションシーンに関して、普通はストリーボードの方を使って、やがれを使って あのー、大きな踏めと、ポイントの部分、あの重要な部分というのはストリートボードを作りたいんですが、それは、ええー... Entonces el proceso es como la historia, They use absolutely what they best to explain to them every staff, explosion manager, action scene manager. This material takes like to explain what he wants to do. So they make some discussion about this and then each department or each person is responsible for that. ストリートボードを作ってしまう唯一の欠点というのは 台本があってそれが読まれてストリートボードの内容、絵を撮ることが問題になってしまうという。 Sí, 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 sí. Lo voy a explicar en este lado, ¿sí? ¿Alguien puede...? Dice que hay un guión, entonces se crea Storyboard, y uno de los puntos débiles de crear Storyboard es porque se dibuja un dibujo, ¿no? Y entonces el objetivo no es grabar este dibujo, sino que la acción en sí, ¿no? Pero creo que Storyboard es necesario para poder hablar con cada persona, para que se encargue de cada tarea de acción en sí. ¿Me entiendes? ¿Sí? ¿Me entiendes? ¿Sí? Perfecto. Gracias. Gracias, porque no soy responsable. Última pregunta, porque podemos ir acabando, y tiene ya aquí el micro nuestro amigo, o sea que eres el último. Hola, muy buenos días, y primero gracias por estar aquí. Entre nosotros, mi primer año al festival es que es un lujo poder coincidir con usted. Veo sus películas desde pequeño, incluso con mis padres no me dejaban. Quiero hablar de acerca de mi película que no me impactó a mí personalmente, que es Hector Q. Quiero saber cómo surgir en esa película, y seguir una línea roja que Takashimiki nos creería poder cruzarla de fin. Muchas gracias. Bueno, en un momento, para la pregunta. La... La... Sí, 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 sí. La pregunta es si, que la película que más el impacto ha sido visto en Q, que de dónde surge esta historia, y si hay alguna línea roja que Takashimiki no se permite cruzarla. Bueno, pues... Si se te ublie fue un año de estas cosas, que me gustó muy gracioso. Y me gustó mucho. Le rib. Veo que la primera vez, me gustó mucho. Veo que le gustó mucho mucho antes de comerse de mi camino. Y me gustó mucho más. Veo que me gustó mucho antes de comerse como una canción. Pues sobre el médico. Y si está muy 해야 de la canción que es algo que le gustó este año. ¿Qué es lo que se puede hacer con el proyecto? ¿Qué es lo que se puede hacer con el proyecto? ¿Qué es lo que se puede hacer con el proyecto? ¿Qué es lo que se puede hacer con el proyecto? ¿Qué es lo que se puede hacer con el proyecto? Que lo veas ahí escondite. Que se siente muy feliz de que haya hecho esto. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, 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 sí. Era una broma, pero no, no era broma, era un encargo de verdad y en una condición especial, pues ellos se fueron a comprar una tienda electrónica para comprar una cámara handy para poder grabar esta película. Y bueno, pues VistorQ es este tipo de proyecto. La última cosa que diré, sabéis que mañana es el estreno mundial, que no es nada fácil en Japón hacer esto, pero en Sitges tenemos el estreno mundial de la última película de Takashimi, que es Nightmare Dark of the Monster. Gracias a todos por escoger a Sitges para traer aquí su película y que sea esta world premiere. Y yo simplemente para terminar, que diga una última frase para invitarlos, invitarles a todos a que mañana vengan aquí a la auditorio. Y yo también me gustaría ver si no. Y yo también con la gente con la gente en la auditorio. Y yo también con la gente de aquí en la auditorio. Y yo también con la gente de aquí, que es un episodio con la gente sobre esta película. Bueno, tienen un día más que un día, un día más que más que un día más que un día más que un día más que un día más que uno de los otros estados no se sabe que es un día más que otros. Dice que vosotros pensáis que es una película de terror donde hay personajes brotados, lavandos con gacha, cortando cabezas y tal, pero no, tranquilos, es un drama con finales. Gracias por ver el video.